¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ismel y bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy, como ya lo leyeron en el título, vamos a dar unos tips para TikTok o TikTok tips o como ustedes gusten. Y esto es básicamente por si ustedes quieren aprender, dedicarse, curiosear en TikTok y hacer alguno que otro video para que se les sea más sencillo y más fácil. Y se diviertan haciendo todos sus videos. Y antes de comenzar hay que aclarar dos puntos importantes. El primero es, si ustedes estaban en busca de tips de universidad, escolares o algún tip en alguna materia, un proyecto de vida, lo lamento, este no es el video, pero con el tiempo podríamos hacer uno, ¿por qué no? Punto número 2. No soy experto en actuación TikTok o la universidad de las redes sociales. Esto es básicamente lo que ya hago en mi TikTok. Que por cierto, si ustedes no me siguen, los invito a que vayan a seguirme a mi TikTok. Hago muchos videos, de vez en cuando subo dos al día o más. Para que ustedes vayan y me sigan y me regalen likes y un follow. Y si ustedes no están muy familiarizados con la aplicación o básicamente no les importa, pues les explico rápidamente. TikTok es una red social en la cual ustedes pueden hacer contenido original o como más hacemos todos. Y es tendencia el lip sync, playback o como ustedes gusten llamarle. Y es tomar un fragmento de alguna película, algún comediante, alguna parte de alguna serie que nos guste y llevarlo a nuestra personalidad. Darle nuestro toque y echar a volar nuestra imaginación. Y la duración que va a tener nuestro video es de máximo 60 segundos. En 60 segundos tú tienes que darlo todo para conseguir muchos likes y muchos followers si es así que tú quieres. Y ahí es donde va nuestro primer tip, mi primer punto para ustedes. Háganlo por diversión, diviértanse, entretenganse y no se preocupen por la cantidad de seguidores que puedan o no tener. La cantidad de likes que puedan o no tener. La verdad es que sí es muy padre tener muchos likes, muchos seguidores. Pero si tú lo haces por diversión y realmente se nota, créeme que eso te va a llevar a tener muchas vistas. Y pues si lo que te interesa son los seguidores, échale muchísimo más ganas para que todo salga súper genial con tus videos. Y si haces contenido original, audios originales, quien quita que probablemente alguien más o muchas personas más los puedan utilizar. Y por otro lado, si tú estás diciendo, no, aún no me convence TikTok, no tengo como que esa fascinación. Pues entonces te puedo decir que lo que puedes hacer también es promocionar tu negocio. Ah caray, eso sí me interesa. Sí es lo que podemos hacer ya que en tu video puedes poner fotos o un video de los artículos que tú vendes. Y es más fácil que utilizando algunos hashtags o a lo mejor algún audio de una canción, la gente pueda ver más tu producto y tus videos. Y así te pueden mandar un mensajito para ver cuánto cuesta, cuántos envíos tienes y más y más. Y así tu negocio puede empezar a crecer más, ya que sí es cierto que en las demás redes sociales es un poquito más difícil que la gente empiece a ver tus productos. Y ahí solo es cuestión de buscarle la forma para que ¡pum! la gente vea todo lo que tú puedes vender o hacer. Y poniendo un rápido ejemplo, mi mamá hace estos muñequitos, los cuales son de Amigurumi. Y entonces yo le voy a crear su cuenta de TikTok para que ella los pueda promocionar y los pueda vender. Así tú puedes tener cualquier producto que tú hagas o vendas. Y entonces así la gente va a ver que tu producto es de calidad, que lo hace súper bien y le vas a encontrar una buena función a la aplicación. Por cierto, vayan a seguir a el Instagram de mi mami para que vean todos los muñequitos que ella hace. Este es de los primeros que ella hizo, es un bonito unicornio, pero les dejaré algunas cuantas fotos para que ustedes vean todo lo que ella ha hecho. Y después de esta promoción vamos a continuar y les vuelvo a decir, TikTok no me está pagando por esto, pero realmente podemos sacar algo bueno de esta aplicación. Porque por un lado puedes vender tus productos o promocionar lo que tú sea que vendas. Y por otro lado te puedes divertir completamente e incluso sacar talentos que tú ni siquiera conocías o sabías que estaban ahí. Y realmente es un buen desestresante. Si tuviste un día malo, si tuviste un día lleno de energía y te queda más energía. Esto realmente es una actividad muy divertida que hasta puedes hacer en familia. Solamente es cuestión de imaginación, actitud y listo. Ahora que si por otro punto eres como yo y a ti te gusta hacer el lipsting, la actuación, el bonito playback. Entonces lo que vamos a hacer es primero vamos a seleccionar un audio. Aquí es donde tenemos que tener mucho 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 ojo dependiendo el audio que queramos utilizar. Ya que no todos los audios le pueden gustar a todo el mundo como nos pueden gustar a mí. Ahora que si esto tú rincamente lo vas a hacer personal para guardarlo, tenerlos todos en privado, elige el audio que quieres. Yo normalmente elijo los que son de comedia o de las películas porque si podemos hacer los challenge de baile o algunos otros. Pero pues no es como que yo baile así muy bien. Entonces no elijo de esos. Podemos practicar para intentarlo. Quien dice que no lo podemos lograr. Pienso que decían que nunca iba a servir para nada. Entonces ya que seleccionaste tu audio favorito vamos a hacer lo siguiente. Ahora este audio tú te lo tienes que aprender muy bien o lo tienes que conocer. Si es de tu película o serie favorita pues entonces ya vas a estar como en el mute. Si ya sé lo que va entonces solo falta darle la actitud. Ahora es importante que lo conozcas para que tú sepas embonar bien tus palabras, tu boquita con lo que va a decir el audio. Entonces si tú no te sabes el audio y únicamente dijiste me gustó, entonces hay que aprenderlo para que así salga súper bien. Entonces si tú eres primerizo en esto del TikTok te doy dos tips muy importantes o si no lo eres también te los doy. El primero es que puedes poner la velocidad a la que tú vas a grabar tu video. ¿Me explico? Entonces normalmente tú grabarías el video empatando la voz conforme va avanzando el video. Pero lo que puedes hacer es reducir la velocidad con la que vas a grabar el video y entonces la voz va a sonar un poquito más lenta. Y así te dará tiempo de ir embonando tus frases y movimientos. Aquí entonces tú sabrás qué tipo de movimientos, qué tipo de gesticulaciones vas a ir haciendo para que quede mejor. Y el segundo tip que te doy es que realmente hables el diálogo que está diciendo el personaje para que entonces tú vayas haciendo como que bien la gesticulación y no se vea tan tan fingido. Y ahora es lo siguiente, recuerda hay que darle mucha actitud a nuestro video dependiendo de la ambientación, dependiendo del audio. Tú tienes que ponerle el 100 si es de comedia, vuelvo al punto. Entonces trata de gesticular lo más que puedas, trata de hacer movimientos a veces exagerados, otras no. Y trata de que no sea tanto como de actuación de programa de las cuatro. Así conseguirás que todo salga de maravilla. Ahora, ya que elegí mi audio, ya que lo grabé bien, empaté, lo vi y dije este es el que me gusta. Aquí lo di todo, levanté el evento hasta arriba. Ahora lo que sigue es subirlo. Y aquí como ya les había dicho en una parte del video, esto dependerá de si tú quieres hacerlo público o si tú realmente solo lo quieres tener en privado para compartirlo con tu familia. Decir, ah hice este, pero pues no me vayan a seguir porque están privados. Si tú decides hacerlo público, únicamente vas a poner en alguna descripción, este es el video que más me gustó, audio favorito, serie favorita o una descripción que se te haga curiosa a ti y que digas, queda bien. Y agregar hashtags. Y pues ahí pones el nombre de la serie, el nombre del audio, del personaje, puedes poner incluso sígueme, dale like, para que así entonces más gente vaya viendo tus videos. Y trata de tampoco utilizar tantos para no llenar toda tu descripción de hashtag, únicamente los necesarios. O si tú quieres ponerle un montón, ponle un montón. Hay veces que yo le pongo demasiados, hay veces que no le pongo como tú quieras. Y pues listo, simplemente déjate llevar por la situación y deja que tu video tenga likes, tenga views y que la gente lo disfrute. E invitas a tus amigos, a tu familia, a que te sigan, a que compartan tus TikToks si es que tú quieres tener más y más y más seguidores. O si simplemente dices como yo, que pase lo que tenga que pasar, yo me divierto. Si llegan 5 bienvenidos, si llegan 10, si llegan 1000, 30 mil, tú simplemente disfrútalo. Con entrenamiento puedes ser un expert. Y como ya les había dicho, esta aplicación a mí me gusta porque realmente sí se me hace un buen desestresante y lo disfrutas mucho. Y como te digo, puedes pasar un buen rato tú solito o lo puedes pasar con algún familiar o algún amigo y los dos lo van a disfrutar un montón. Simplemente se trata de verle el lado bueno a las redes sociales, a las aplicaciones y hacer un uso correctamente, disfrutable y ambientablemente bueno. No sé si ambientablemente sea una palabra correcta, pero pues ya la dije y ambientablemente bueno tiene que ser nuestro ambiente. Y listo, vuélvete la estrella de tu casa, de tu familia y disfruta haciendo los videos. Disfruta divirtiéndote unos 60 segundos o más. Hay veces que en verdad tú crees que solo vas a hacer uno, pero de repente dices vámonos y haces como unos 10. Y si no te gustaría intentar hacer alguno, pues simplemente ve y disfruta el contenido de 2 que 3 personas que te gusten. Podrías también ayudar a las personas que están vendiendo sus productos y hacemos que todo funcione de maravilla. Bueno, básicamente eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les sirva, espero que les haya gustado, se hayan entretenido. No olvides seguirme en mi TikTok, que te lo vuelvo a dejar por aquí. Y te voy a dejar un pequeño video para que tú veas cuál es el contenido y si te gusta. Es que como no había gente, me acordé de la mujer que nació para cantar. Nació para cantar esa canción, porque yo no me acuerdo de otra. También cantaba la de... Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón. Tampoco olvides regalarme un super like, por supuesto suscribirte, compartir con tus amigos para que se suscriban. Seguirme en mis demás redes sociales y puedes pasar a checar los demás videos de este canal para que les regales un like. Si es que te gustan, si no, pues no le des dislike. Simplemente, pues nada más no te gustó ya. Pero no tienes que dejar un dislike, porque no está tan padre. Entonces recuerda que yo me llamo Ismael y que nos vemos en el siguiente video. Bye.